¡Suscríbete al canal! También los colombianos van a estar presentes llevándose una foto de la bombonera y por supuesto se venía en la Vuelta Olímpica. Vuelta Olímpica con toda la familia y más de la gente. Se acordaban de River y los jugadores al ritmo de la gente. Así se vivía la previa ya, esperando la producción del título. Se armaba un pasillo para los jugadores, pero se prendían los grifos. Los pibes tenían que correr y el grifo estaba descontrolado. Y cuidado amigo con la cámara y los cables, por favor, se lo pido. Llega el momento de la presentación. Uno de los más ovacionados. El queridiano Wilmar Barrios y ahora es el momento del goleador. La ovación para Darío Benedito, la primera de la tarde. La bombonera lista para el arranque del show a pleno cotizón. ¿Festejo dedicado? Y al plumífero del Nacional B, ¿a quién va a ser? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale campeones! ¿Qué jugador se tiene que quedar sí o sí en Bocas? Benedetto, Benedetto no lo puede dejar ir. Benedetto. ¿Por qué? Y Centurión, porque son los dos mejores. Los dos que tienen más jerarquía. Nuestro goleador se tiene que quedar. Después del resto lo charlamos. El pipa Benedetto es un caño, hermano. Si Benedetto se llega a ir, por favor pónganse vivos, vayan atrás de Ibrahimovic. Está solo, está rico y le chupa un huevo y viene acá con una alegría a jugar una Copa Libertadores. Y ahora sí, juegos artificiales. Todos listos para la entrada de los jugadores. Ingresan por el pasillo con aplausos. Innovación de la gente. Juan Martín del Potro presente. Y el bravo casi con vergüenza en el centro de la escena. Todos sus compañeros rodeándolo. Esperando un momento especial. Guillermo y Gustavo que miran qué va a pasar acá. Bueno, a escuchar. La música de la película Star Wars para recibir a la estrella número 66 de Boca. Que bajaba lento. El dron estaba complicado por eso. Lago que sufría un poquito. Y Pablo Pérez se reía. Es que no bajaba la estrella. Me sentía haciendo el ridículo acá. Le digo, bueno, salgamos. Te sapo, si querés empiezas a hacer algo. Y se reía, pero bueno, justo bajó. Finalmente llegó nomás la estrella número 66. En la historia para Boca. Y así Gago la presentaba. La mismísima bombonera. Aplausos de sus compañeros. El capitán que la asuma al escudo de Boca. Así era la premia y la gente. Dedicatoria para River. El comienzo del partido. El primer gol. La ovación para Wilmar Barrios. La primera pelota que toca el colombiano. Se metía la gente en el bolsillo. Darío Benedetto va a llegar en 13 minutos del primer tiempo. Con el primer gol para Boca. Beso al escudo y... ¡Viva, viva! Otra ovación para el goleador, gracias por otro campeonato, dice la bandera. En el entretiempo y al complemento en donde Boca va a llegar al segundo. Otra vez aparece el goleador del campeonato, Danilo Benedetto, explosión de la gente. Y una nueva ovación para el 9 de Boca. ¡Viva, viva! ¡Olé, olé, pipa, pipa! Y hay más. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Pipa de Boca y de Boca no se van en el medio de eso. El tanto de descuenta con ese cabezazo de Blasi, pero la gente... ¡Viva, viva! Hinchas de Boca se seguían acordando de River. de los 24 del segundo tiempo se iba reemplazado Benedetto una vez más, otra ovación para el goleador de Boca hasta incluso por parte de sus compañeros y toda la bombonera pidiéndole al Pipa y Boca no se va cuando toda la voz empieza a cantar Pipa no se va, Pipa no se va ¿no se te frunce un poquitito? no, una alegría inmensa ojalá que le podamos dar muchas alegrías más porque realmente son los que siempre están apoyando ¿qué le decís a ese hincha de Boca que te pide que no te vaya? que aguante Boca, somos campeones y que festejemos los momentos así disfrutaba la gente el final del partido falta de 5 minutos disfrutaba la gente de Boca a pleno colorido y cotillón con bengalas el dale campeón que bajaba de las tribunas Boca ya sentía el final del partido y empezaba a destaparse el festejo la dedicatoria para el millonario y los jugadores a pleno con Benedito a la cabeza en la camiseta del básquet de Boca y la 12 y un despecho festejo final Boca le ganó unión se consagró campeón del fútbol argentino las cargadas a pleno en la bombonera y los jugadores disfrutando a full así Fernando Gago levantaba la copa de campeón título número 66 para Boca dando todos los títulos también del amateurismo y el festejo en la bombonera con los fuegos artificiales y la vuelta olímpica del equipo mandado por Fernando Gago así disfrutaba la gente también los que disfrutaban eran los colombianos a pleno ritmo caribeño dejando en el medio del campo de juego con Wilmar Barrios a la cabeza y después los jugadores subidos al travesaño del arco que da la 12 y más dedicatorias para arriba y había más fiestas y estaba todo preparado para la presentación del show post partido todas las estrellas las 66 en el campo de juego el tiempo de vida de Boca y de estadía en la primera división puesto en el reloj en la bombonera empezaban las ovaciones el negro negro que bajaba para Wilmar Barrios uno de los más aplaudidos en la fiesta post partido me sentí cuando la gente de Corea negro, negro algo inexplicable la verdad que feliz nunca había pasado por eso tan lindo preciso me he pasado en un equipo tan grande como lo de Boca y bueno creo que he sabido manejar y llevar todo toda esta cosa tan linda que me está pasando otro que se llevaba una buena ovación era Pablo Pérez seguían las ovaciones para los jugadores para los jugadores de Boca claro uno de los más aplaudidos Marío Benedetto una vez más otra vez bajaba el ole ole pipa pipa para el goleador del campeonato con 21 goles en 24 partidos incluso sus compañeros lo vacionaban la gente desesperada pidiéndole una vez más pero Boca no se va el capitán Fernando Gago también se llevó su ovación como no podía ser de otra manera los mellizos de la mano de los mellizos de la vuelta vamos a dar y así terminaba festejando Boca su título con un notero especial ya subidos en el micro del campeón dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón ¿qué se siente en el campeón de Boca en Boca? lo más lindo que hay en la vida ¿cuál habrá para ese momento que estás viviendo en Boca? la verdad que ¿qué te puedo decir boludo? contento alegre y soy de la concha ¿de vos o te queda? mira la pregunta de Macé hijo de puta vos también vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ¿estás contento? feliz de la vida gracias los boteros los boteros están dos contentos ¿qué se le puede decir a toda la gente de Boca? que son los más grandes del mundo que esto no se vive de ningún lado ¿de vos o te queda? yo me quedo negro ¿dónde crees que me vaya? ¡Cinhalo! 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 Gracias por ver el video.